Los canales de televisión transmitirán de manera conjunta la franja televisiva correspondiente al plebiscito constitucional. ¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución? Opción a favor. A favor o en contra. Fin del proceso constituyente. ¡Hola, Chile! Hace no tanto tiempo atrás, los chilenos nos unimos en un acto de conciencia y esperanza. Porque sentimos que las cosas tenían que ser mejores, que podíamos pedir más de nosotros mismos, que éramos capaces de volverlo a intentar. Hoy podemos votar tranquilos, sabiendo que el texto que se nos propone es mejor que el que tenemos, que está a nuestro favor, nos reúne, nos considera y nos protege. Esta vez sí vamos a avanzar, y por eso vamos a votar a favor contigo en el centro. Centro a favor. Partido de la gente. Nos dicen que no nos quitarán nuestros ahorros previsionales. Pero presentan proyectos para que nuestros fondos pasen al Estado. La plata que hoy está en los fondos de pensiones debería pasar a un fondo común. Me parece que sí. Si era el sistema de pensiones que yo quisiera, no habría ni un peso a capitalización individual. Y ya vimos lo que pasa cuando dejamos al gato cuidando la carnicería. Como en el caso de fundaciones, ¿acaso queremos darles más? Esto ya pasó en Argentina. Y claro, con el Estado, si me está robando la jubilación, me la dudo. Hoy, con un simple proyecto de ley, se pueden llevar nuestras condensaciones al Estado. Porque los políticos saben que hay mucha plata metida en esto y la quieren controlar. Un gran dilema político, oye, ¿quién controla el poder? Si son demasiadas locas. Demasiadas locas. La nueva Constitución lo prohíbe. Porque garantiza que ningún gobierno puedan darle un zarpazo a nuestras cotizaciones y ahorros. Démosle un portazo a los políticos. Vota a favor de tus ahorros. A favor de tu esfuerzo. A favor de los trabajadores. De la gente. Y vota a favor de esta propuesta constitucional. Siempre defenderemos la plata para tu pensión. Por eso, votamos a favor. Con mi plata, no. Yo voto en contra porque no creo que haya que cambiar. ¿Qué tanto con la delincuencia? Es puro tollo eso. Si la ministra todavía lo dijo. Es mentira que han aumentado los crímenes en Chile. Es lo que dijo. Dicen que tanta delincuencia es pura mentira. ¿Cómo que mentira? En mi barrio esta semana hubieron dos portonazos. Oiga, con todo respeto, ¿ah? Pero aquí, todos los que queremos que vuelva la seguridad, vamos a estar con él a favor. ¿Qué dijo? Parece que estamos equivocados. Él a favor y a favor de más seguridad. O sea, que vergüenza. Este texto va a ser mucho más duro con los delincuentes y los narcos. Vamos, qué vergüenza. Síguense. Eso, pase. Adelante. Adelante. Muy bien, no se va a arrepentir. Eso. Pase. No se va a arrepentir. En serio, pase. Chile está mal. Pero esto no tiene por qué ser para siempre. Votar a favor es votar a favor del cambio que tanto necesitamos. Y es cerrar por fin este proceso que ya lleva cuatro años de dolor. Vota a favor de la Constitución de la Seguridad. Ya había pasado antes. Así fue como este masivo grupo de delincuentes destruyó el ingreso. No. No estamos bien. Necesitamos algo. Esperanza. Esperanza. Que podamos soñar con vivir tranquilos. No podemos seguir así. No damos más. Necesitamos volver a tirar para arriba. Crecer. Y si vamos a favor. Vamos. A favor de algo nuevo. Algo mejor. Mucho mejor. Y nos dejamos de ir y venir. Que termine. Para tener más de lo que tenemos. Mucho más. Y menos de lo que nos sobra. Yo estoy a favor de elegir. De elegir. A favor de que no jueguen con mi futuro. Nuestro futuro. Tu futuro. A favor de ti. De mí. De nosotros. De todos. De todas. Votar a favor es nuestra protesta. Queremos más. Merecemos más. Ciudadanos a favor de exigir más. Ciudadanos a favor de Chile. Mi sueño es tener una estabilidad económica y social para mis hijos. Mi sueño es que Chile vuelva a ser un país seguro. La delincuencia está disatada por donde quiera que vaya. Más allá de un robo. Más allá de un asalto simple. Ahora ya son extorsiones. Son secuestros. Lamentablemente la delincuencia se tomó Chile. Ahora nosotros, la gente trabajadora honrada, tenemos que vivir encerrado. Y el delincuente vive libre. Y el gobierno no escucha. Yo siento que el gobierno de turno nos tiene abandonados desde el momento en que agarró el cargo. Para ellos es más valioso un delincuente que una persona honrada. Acá no hay defensa para las víctimas de todos estos crímenes atroces que están ocurriendo. No hay ni siquiera una indemnización. Nada. Mi Chile desapareció. Y quiero que vuelva a ser como era. Libre. Yo en este momento me siento abandonado por el gobierno. Acá no hay poderes legales que los defiendan a nosotros. Si se pudiera hacer este nuevo cambio por la nueva constitución, mi familia tendría más seguridad. Mis nietos por fin podrían salir a jugar. No hay cómo negarlo de que va a ser muy bien para todos nosotros. Y eso es lo que estamos esperando. Ya que esta constitución que tenemos en este momento no se las da. Esta nueva constitución es la última oportunidad. Esta es nuestra última oportunidad para poder cambiar todo lo que está ocurriendo en el sentido de migración. Y me volvería el alma al cuerpo si se aprobara esta nueva constitución porque yo necesito seguridad para mi gente, para mis pobladores, para mis vecinos, para mis niños. No podemos seguir aguantando. No nos pueden pedir que nos acostumbremos a los asesinatos. No nos pueden pedir que todo siga igual. Opción en contra Una que nos una, decían. Pero este texto no busca unir nada. Comienza en un extremo sin ninguna intención de llegar al otro. Por eso necesitamos acuerdos, puentes que conecten distintos puntos de vista. ¿Cuánto tiempo y cuánto esfuerzo nos ha costado a las mujeres para que se reconozcan nuestros derechos? Y este texto nos pone en riesgo e invisibiliza el trabajo y el aporte que realizamos las mujeres día a día en diversos ámbitos. Por eso, por tus hijas, por nuestras hijas, yo voto en contra. Vota en contra de retroceder. Para que Chile avance unido, encontrarse es el camino. La DC por Chile. A favor o en contra. Fin del proceso constituyente. Por favor a Chile. Pacto Unidad Ciudadana. Chile contra los abusos. Que no te mientan. Aprobar esta propuesta constitucional no cierra ningún proceso. Al contrario, si tú votas a favor, lo único que podrías lograr es extender durante meses el debate constitucional en el Congreso. Ninguna constitución se implementa de la noche a la mañana. Este segundo proceso constitucional es un invento de las élites de la política. Que no entienden que debemos concentrar todas las energías en solucionar los problemas reales de la gente. Hay que poner atención en los temas que realmente importan. Debemos controlar de manera eficaz la grave crisis de migración irregular que afecta a nuestro país. Tenemos que luchar en unidad contra el crimen organizado y reactivar nuestra economía. Vota en contra y haz posible un cambio para Chile. Chile en contra. Por un Chile sin divisiones, yo voto en contra. Chile en contra presenta... La voz de la gente. Mi nombre es Susana Manque. Cuido a mi madre de 90 años y a mi hijo de 36 años. Él tiene una dependencia severa. Ves que ellos se enferman. No me queda la otra opción más que llevarlos a un centro particular para su atención, el cual genera gastos. No los puedo llevar a un CEFAM o a un hospital, ya que ahí existen listas de esperas infinitas. Se dice que la salud es de libre elección, pero en este caso, quien tiene más dinero puede optar a una mejor salud. Este nuevo texto solamente genera más recursos a lo que es ISAPRE y todo lo que es el sistema de salud público sigue igual o peor. Es por eso que yo voto en contra. Chile en contra. ¿Sabes por qué este documento es un peligro? Porque nadie quiere que su comuna se quede sin dinero para seguridad ciudadana, iluminación, recolección de basura y hasta ayudas sociales. Este texto elimina las platas que van directamente a los municipios de todo Chile. Y con esto, solo se benefician las comunas más ricas de Santiago. Chile en contra. Decían que iban a escribir una constitución con amor. Pero después nos dijeron que se jodan. Pero ¿a quién quieren joder? Porque este texto lo único que hace es quitarte derechos a ti y a todas las mujeres. ¿A quién quieren joder? Solo leyéndola te das cuenta que las AFP van a seguir pagando pensiones miserables. ¿A quién quieren joder? Y te quedó clarito que el nuevo texto es solo para ellos, los que se consideran los verdaderos chilenos. ¿A quién quieren joder? Un grupo de abogados se dio cuenta de que está tan mal hecha que ni siquiera van a poder perseguir a los narcos. ¿A quién quieren joder? Y además le quita financiamiento a las comunas más pobres del país. ¿A quién quieren joder? ¿No te parece raro que estén tan obsesionados en que la aprobemos si al principio ni ellos mismos la querían? ¿A quién quieren joder? Este 17 de diciembre votamos para que nadie se joda. Este 17 votamos para encontrarnos. Chile en Contra Chile en Contra presenta La Voz de la Gente Para nadie es un misterio lo que ocurre con nuestras pensiones. La mía apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas. No alcanza a comprar todos los remedios. Tantos años trabajando para esto, este nuevo texto no mejora ni resuelve esta problemática. Solo protege a las AFP. No cuida la calidad de vida de nosotros, las personas mayores. Por eso, yo voto en Contra. Chile en Contra De lo que nadie quiere votar En Contra Para que Chile gane votar En Contra Por mis derechos yo voto En Contra Para cerrar estos votos En Contra Para unirnos yo voto En Contra Por la justicia yo voto En Contra Por las pensiones votamos En Contra Y el 17 se vota así Así, así, así Una línea para en Contra Y para arriba va el país Así, así, así ¿Sabías que el mismo Luis Hermosilla Apoya este texto? Porque el texto privilegia a los ladrones de cuello y corbata Suena increíble Pero es cierto El texto le quitó los dientes a la Comisión para el Mercado Financiero Y a todas las superintendencias para sancionar la corrupción Además, se negaron a castigar con muerte cívica A los privados que coimean a funcionarios públicos Sí, escuchaste bien Podrán seguir ejerciendo cargos para el Estado Y además, le quitaron autonomía a Contraloría Para hacer más difícil su funcionamiento Este texto está hecho a la medida Para que los corruptos sigan libres Triste, pero cierto En Contra de los corruptos y la impunidad Vota en Contra Chile en Contra presenta La voz de la gente Hola, soy Camila San Martín En Chile y en el mundo Hemos avanzado mucho en derechos de nosotras las mujeres A costa de mucho esfuerzo De movilizarnos y de desilizarnos Lamentablemente, este texto pone en riesgo todos estos avances E implica un enorme retroceso Por ejemplo, la ley del aborto de las tres causales Podría declararse inconstitucional Esto significa que una niña que fue violada Estaría obligada a ser madre O que una mujer embarazada en riesgo vital No pueda decidir por su propia vida Por eso, yo voto en Contra Chile en Contra ¡Chin, chin, chin! ¡Ven, ven, ven! ¡Chile en Contra! ¡Vota bien! ¡Chin, chin, chin! Los canales de televisión Transmitieron la franja televisiva Según lo acordado por el Consejo Nacional de Televisión